La verdad que fue como una prueba que hicimos para ver qué pasaba. Y nos desbordaron. En la primera semana ya se quedaron sin lugar para que vengan. O sea que tenemos previsto hacerla en grande más adelante. ¿Cuántos expositores? 50 y algo, algo de 53 expositores. Y de todos los rubros por lo que vemos. De todos los rubros, hay de todo un poco y cosas preciosas. Una hermosura. Bien. ¿Cómo surge la idea desde la comisión de poder hacer este encuentro, esta jornada acá en San Carlos? Lo que pasa es que la comisión nueva tiene un montón de ideas. Tiene un 50 y un 50. Hay mujeres y hay hombres y las mujeres tenemos muchas y buenas ideas. No digo que los hombres no, pero está lindo. Está lindo el grupo porque se van a hacer cosas lindas. Vienen cosas lindas. Seguramente esta semana previa estuvieron trabajando muchísimo, ¿no? Porque los vimos ornamentando el salón, bueno, en todo lo que es organización. Sí, una maravilla cómo se movió el grupo. Estuvimos hasta noche, hasta altas horas. Y colabora toda la familia, ¿eh? Toda la familia está acá abocada a lo que es trabajo, organización, que buscar una cosa a la otra. No, no, no. Estoy contentísima con mi comisión. Esto lo hacen con un fin, para un beneficio, para lo que es la vecinal. Nosotros tenemos acá la cantina que está funcionando a pleno y sí, tenemos muchísimos gastos y cosas por hacer. Y surgen continuamente, continuamente para renovar cosas viejas. Y tenemos proyectos de renovarla lindas. Así que, sí, cada rato va a haber cosas para hacer. Esto que la vecinal vuelva a tener esta vida, ¿no? Con las diferentes comisiones que ya han pasado y con ustedes, con todos estos proyectos, hace también que el barrio lo viva de otra manera. Totalmente. La antigua comisión o las antiguas comisiones nos dejaron el camino marcado. O sea, nosotros tenemos, acá el barrio, la aprecian tanto a la vecinal. Es tan lindo porque uno le da movida a algo que viene de años, pero ahora con cosas nuevas. Un montón de cosas nuevas. Muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes por estar. Y esta tarde hay juego para chicos. Ya está llegando el castillo inflable. O sea, que venga la familia a entretenerse, a pasarla lindo. Gracias.